De cuatro tiros, de cuatro puñalas, de cuatro tiros, de cuatro puñalas Si a mí me da la gana me tienes que matar, a mí de cuatro tiros, de cuatro puñalas De cuatro tiros, de cuatro puñalas, de cuatro tiros, de cuatro puñalas A mí me da la gana, me tienes que bajar, de cuatro tiros, de cuatro tiras, 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 de cuatro tiras. De cuatro tiros, de cuatro caras, de a mí me da la gana, me tienes que bajar, de cuatro tiras, de cuatro tiras, de cuatro tiras, de cuatro tiras, de cuatro tiras. Yo pido de cuarta puñalada, yo estoy con los niños de cuarta puñalada La vida es otra mano que tiene que matar, la vida es otra mano que tiene que matar Esto es vacilón, no soy violenta, esto es vacilón, no soy violenta Mira, yo soy bien feliz y me sabe agradar, yo soy bien feliz y me sabe agradar La vida es otra mano que tiene que matar, la vida es otra mano que tiene que matar Si no has cogido el toro, escúchame babar, si no has cogido el toro, te lo vuelvo a cantar Y a mí tienelas cuatro tiros de cuarta puñalada, y a mí me da las ganas de mí en pol municipio Y a mí me da las ganas de mí enốn mi boca, tan tan volar Cuatro tiros de cuarta puñalada, y a mí me da las ganas de mí eneres que matar Y a mí tienelas cuatro tiros de cuarta puñalada, aunque caiga la lluvia en la plena no se parará Aunque caiga la lluvia, la pena no va a parar Porque me da la gana esta mañana, yo quiero cantar Aquí es que por igual yo me voy a quedar A mí no tengo la promocionada En cuatro tiros, en cuatro, en cuatro, en cuatro Y a mí me da la gana, me tienes que pasar A mí no tengo la promocionada En cuatro tiros, en cuatro, en cuatro, en cuatro Y a mí me da la gana, me tienes que pasar A esta placa con este hueso, con más gente chuga En cuatro tiros, en cuatro, en cuatro, en cuatro Y a mí me da la gana, me tienes que pasar En cuatro tiros, en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro Y a mí me traes más que toda la familia Ex�a que está aquí también Bien.